¡Gol, gol, gol! Trippi Fabiño Marcos Alonso Manet Kodis para Marcos Alonso Manet Wijnaldum ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! ¡Puede adelantarse! ¡Gol! Yo soy de los que piensan que siempre es mejor tener el balón en tu posesión Se sale con la suya Wijnaldum ¡Chuta Wijnaldum! Eso va para adentro ¡Gol! La defensa con un brillante juego de pase Alí con el cuero Que hará el inglés Si lo ven tan claro Ha visto bien a su compañero La pide al hueco ¡Tremendo! Con especial atención Son dos de las estrellas de este deporte Manolo Y hoy podremos verlos en directo ¡Una suerte! Eriksen Está en una situación de crear peligro Está lejísimo ¡Qué poco las con fallo defensivo! Impresionante acción defensiva Recupera el esférico Corta el pase y puede haber contraataque Wijnaldum Wijnaldum ¡Prueba el disparo! ¡Y! ¡Trippin! ¡Gundogan! ¡Qué bien vio el Demarque! ¡Y cómo le metió el balón a la espalda! ¡Casi se cantaba el empate! ¡Pero no! ¡Goblan! Balón dividido tras esa entrada ¡Fabinho! ¡Gundogan! ¡Es una buena ocasión! ¡Qué bien ha buscado! ¡Gordano! ¡Chuta! ¡Ahora que sí! Pierden el balón a la primera Entra con decisión y le quita el esférico Aunque no lo controla ¡Maré! ¡Y gol! Esto va 1-0, señoras y señores Arnautovic ¡Mané! ¡Madre mía la que ha liado! ¡Y ahora Alves! Recuperan el balón A ver qué hacen ahora con él El esférico a la zona de gol ¡Y no ha nacido un ch... ¡Cuánto descuentan, Antonio! Un par de minutitos A unos les parecerá mucho Y a otros muy poco ¡Perfecto! ¡Dicho queda, Antonio! ¡Gracias! ¡Atención, Chuta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Atención, Chuta! ¡B 투ja! ¡Atención, Chuta! ¡Atención, Chuta! ¡Alto ya tú, gol! ¡Atención, Chuta! Gracias.